Aunque el presupuesto no es tan alto en la escuela de Bajo las Esperanzas, en Pérez Celedón tienen proyectos que esperan llevar a cabo, uno de ellos un nuevo kinder. La escuelita Bajo las Esperanzas es una escuela dirección 1, es una escuelita rural, como usted sabe estas escuelas tienen un presupuesto bajito, ¿verdad? Entonces hay siempre proyectos por hacer, cosas que mejorar, este es mi primer año en esta institución y estamos trabajando en pro del beneficio institucional, tenemos como proyecto la construcción del kinder nuevo y otra aula para el servicio de apoyo. La zona de ingreso al centro educativo de esta localidad generaleña también está en la mente de la directora de la institución. Así como mejorar las condiciones de ingreso, porque tenemos como vistas, como el relieve no tan apto para una entrada apta para los niños, y muchos otros proyectos, ¿verdad? Que en una escuela nunca terminan de faltar proyectos por hacer. En cuanto a la parte académica en esta escuela, Román explicó que el sistema para una institución de este tipo complica las labores, aunque se hace el mayor esfuerzo. Nosotros como educadores queremos dar siempre lo mejor, sin embargo el mismo sistema o las condiciones a veces no nos los permiten por la sobrecarga laboral, que está de moda ahora en tema en boca de todos los educadores, pero a veces hasta incluso estamos fuera en una semana, tres días y dos días damos clases, porque tenemos que hacer múltiples actividades, yo soy director uno, igual yo tengo que estar asistiendo a reuniones y otras cosas, capacitaciones y demás, papeleos, que hacer un informe y demás, y realmente la parte académica está quedando de lado, el rendimiento de los niños se está dejando de lado. Un trabajo que esperan completar en esta institución educativa de Pérez Celedón. ¡Gracias!